hola amigas y amigos de youtube ya estamos regreso con un vídeo más y el día de hoy vamos a preparar unos elotes cocidos preparados que nos van a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer y es una receta muy fácil de hacer muy rica y seguro que le va a encantar a sus hijos y a toda su familia que es lo que vamos a ocupar elotes aquí están la cantidad que ustedes quieran nosotros tenemos unos cuantos aquí pero tenemos otros más para que vamos a poner a cocer y vamos a ocupar mayonesa vamos a ocupar queso pueden utilizar queso seco o del que ustedes puedan conseguir y vamos a ocupar un poco de salsa valentina vamos a ocupar una olla para cocerlos y agua así es de que muy fácil de preparar muy ricos de hacer así de que pues vamos a comenzar bueno pues ya estamos aquí poniendo nuestros elotes en la olla con agua y pues ahí los vamos a dejar que se cozan bien aproximadamente una hora ustedes tienen que estar los chequeando ahí que ya estén los granos blanditos así que estos tardan por ahí de una hora una hora quince una hora y media lo más lo más que puedan tardar y pues ahí lo vamos a dejar lo vamos a tapar tapadera para que se cocen bien y volvemos en un rato ya que estén cocidos bueno amigos pues aquí ya tiene aproximadamente como una hora y media y pues esto ya quedó listo ahora sí y nomás que chulada ahora sí pues vamos a sacar uno y a prepararlo vámonos bueno amigos ya está listo bien nosotros lo que hicimos le encajamos un cuchillito por abajo para poder maniobrarlo que está bien caliente bien con el sal y vaporcito y pues se lo está uno agarrando ahí pues se va a uno quemar así de que así nomás y pues con una brochita que le vamos a enjarrar lo que es la mayonesa que luego se me olvida y digo que es mantequilla pero ahora me acordé que es mayonesa así que pues ahí ustedes le van a poner al gusto la cantidad que quieren estos aquí son muy populares aquí donde en el área donde nosotros vivimos hay personas que salen a vender a las calles y llegan ahí con su carrito y andan este vendiéndolos nos ofrecen a dos dólares dependiendo la temporada pues a dos dólares nos ofrecen a 1.50 a 2.50 cuando están escasos así de que ahorita nosotros estos los agarramos en especial como ahorita es la temporada los agarramos en especial están este a 5 por un dólar aquí están muy muy baratos más que baratos dijera yo bueno pues ahora le vamos a agregar un poquito de queso bueno entonces ya le pusimos el quesito ahora le vamos a poner un poquito de salsa picante para que amarre y ahora sí a darle el visto bueno bueno amigos pues ahora sí vamos a darle la primera mordidita a ver cómo está de caliente a ver qué tan rico sabe está bien bueno eh bien rico bien cocidito quedó bien suavecito pero otra mordidita más otra mordidita más amigos está muy bueno está riquísimo amigos eh muy bueno no está bien caliente pues entonces uno tiene cuidado para comérselo porque si está caliente ahí quedó yo les quería compartir en este momento de cómo se comen por acá los elotes posiblemente allá donde viven ustedes en su área donde viven también se hacen así o un poquito diferentes pero esta es la idea que que se vende por este lado de acá así que pues ahí quedó amigos nuestro vídeo de cómo nos comemos nuestros elotes y pues ya saben si les gustó el vídeo pues hagálenos un like una manita para arriba comenten dejen su comentario si no se ha suscrito al canal suscríbanse y vayan a la página de facebook que vamos a dejar el enlace aquí abajito también para que visite nuestra página de facebook le dan like también ahí para que se den cuenta de todos los vídeos nuevos que estamos subiendo así de que ya saben amigos y bueno pues yo me voy a tener que sacrificar con este elotito que nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer nos vemos amigos adiós bye